El cuidador de las personas dependientes también necesita tener una serie de cuidados. El Consejo de Ferrol, a través de las áreas de economía y de bienestar social, va a desarrollar 12 cursos formativos dirigidos a los cuidadores de los dependientes. Un programa que se puede poner en marcha gracias también a los fondos del Plan Urban. Así que los beneficiarios de estas acciones formativas tienen que ser vecinos que vivan en los barrios de Amactalena, Ferrolbello y Canido. Desde hoy mismo y hasta el próximo día 15 de septiembre tienen de plazo para poder inscribirse en estas 12 acciones formativas, 12 cursos en los que aprenderán no solamente a saber relajarse sino también a cuidar mejor a sus mayores. ¿Quién cuida al cuidador? Desde la entrada de la ley de dependencia ha aumentado considerablemente el número de cuidadores. Son sobre todo familiares que se hacen cargo de sus mayores y que no cuentan con un respiro. Para ellos están dirigidos los talleres que organiza el Consejo de Ferrol a través del programa Urban y que estarán dirigidos a los cuidadores de las zonas de Amactalena, Ferrolbello y Canido. El objetivo es facilitar los conocimientos básicos a los cuidadores para mejorar la atención de las personas dependientes y dotarlos de técnicas para potenciar el autocuidado. Uno sería la formación dirigida a la mejora de los cuidados de la persona dependiente pero teniendo en cuenta que aunque se fijan en la persona dependiente no solo se están fijando en la persona dependiente sino también en la manera de cuidar que tenga ese cuidador no profesional hacia su familiar dependiente. Y el otro bloque de talleres sería la dirigida al autocuidado del cuidador. El programa está formado por 12 talleres que comenzarán el 21 de septiembre y se prolongarán hasta el 21 de diciembre. Una sesión semanal que se celebrará en la Casa Solidaria en horario de tarde. Además los cuidadores dispondrán de un servicio de ayuda en el hogar gratuito para que puedan asistir. Rosa Martínez insistió en la importancia que tienen estos talleres para los cuidadores. Y no se valora mucho el cuidado que hace de esa persona dependiente y sobre todo tampoco sabe disfrutar del tiempo libre que a toda persona nos pertenece. Entonces es un poco ese autocuidado que tiene que tener toda persona que sea cuidadora no profesional. También un poco de esas técnicas de relajación que todos tenemos que también ser conocedores. Puertos del Estado va a distribuir más de 42 millones y medio de euros entre las 28 autoridades portuarias de toda España. Entre ellas está la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao que va a recibir cerca de 571.000 euros. La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao recibirá 571.000 euros según la propuesta presentada hoy. El territorio estatal a través de puertos del Estado va a destinar un total de 42 millones de euros a compensar a las 28 autoridades en función de sus necesidades y de su disponibilidad económica. Así lo ha acordado hoy el Comité de Distribución del Fondo de Compensación que es un instrumento de redistribución de recursos del sistema estatal cuyo objetivo es garantizar la rentabilidad del conjunto de los puertos de titularidad pública y la potenciación de la leal competencia entre los puertos españoles. La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao recibirá 571.000 euros según la propuesta presentada hoy. Los servicios jurídicos de la Consellería del Mar van a estudiar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que obliga a la cofradía de mariscadores de Ferrol a readmitir a cinco trabajadores que fueron despedidos tras presentarse un plan de viabilidad para sanear las cuentas del Pósito Ferrolana. Ante esta situación, el patrón mayor de la cofradía de Ferrol, José Luis Estevez, no descarta presentar su dimisión si de nuevo tienen que readmitir a los trabajadores. La Consellería del Mar estudia el caso de la readmisión de los trabajadores despedidos hace dos años en la cofradía de mariscadores de Ferrol. El patrón mayor del Pósito, José Luis Estevez, anunciaba estos días la posibilidad de abandonar su cargo ante la posibilidad de que la situación económica de la cofradía se volviese inviable por circunstancias ajenas al trabajo de la directiva. El detonante de esta situación ha sido la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que obliga a readmitir a cinco trabajadores que fueron despedidos hace más de dos años. Tenemos que volver a acoger a todos los empleados. Yo me digo que voy a demitir porque no da la cofradía para los sueldos y la seguridad social de todos los empleados. Los despidos se produjeron porque así se estipulaba en el plan de viabilidad elaborado por encargo de la Junta para poder encarrilar la deuda y no por un capricho, recuerda Estevez. Por lo tanto, la readmisión implicará echar por tierra todo el trabajo realizado durante estos últimos años para enderezar el rumbo de la cofradía que arrastraba una importante deuda económica. Asumir que tengo que pagar a los empleados todos los meses, le tengo que andar pagando con dinero del IVA o andando como cuando empezamos, que le tuve que pedir tres millones de pesetas a un comprador para poder pagar los sueldos de los empleados de la cofradía, me voy, que venga el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que venga aquí, que coge las riendas de la cofradía y entonces se dará cuenta de que está cometiendo una injusticia. Ante esta situación, fuentes oficiales de la Consellería del Mar explicitan que se estudiará el caso con precisión para tomar las medidas oportunas sin determinar todavía si se recurrirá o no a la determinada sentencia. Y de nuevo el Partido Popular de Narón carga contra el gobierno local formado por el bipartito de Tega y el PSOE. Según el partido de Miguel Santiago, no existe comunicación precisamente entre estas dos formaciones tras el resultado de una comisión de igualdad. Además, Miguel de Santiago pregunta de nuevo al gobierno dónde va la partida de los 120.000 euros que no se va a destinar a las fiestas de verano. El Partido Popular de Narón ha calificado de pantomima la última comisión de actividad social e igualdad celebrada en el Consello, donde el grupo de Miguel de Santiago afirma que se ofrecieron argumentos falsos y que el gobierno bipartito defiende intereses partidistas y no la mejora del sistema educativo. Dicen los populares que es falso que se reduzca la oferta en esta área, así como la garantía de igualdad de oportunidades. También negaron que se vayan a cerrar unidades educativas, a masificar las aulas y que se produzca un ataque a la enseñanza pública. En la cita a la comisión, dice el PP que el gobierno local no fue capaz de explicar a qué destinará los recursos económicos resultantes de la supresión de las fiestas, por lo que considera esta una decisión estética más que un patrón de comportamiento ante la crisis. Y menudo, esto se llevaron esta mañana los vecinos de Fene, concretamente los vecinos de San Valentín. Estos días el gobierno local informaba que se están realizando una serie de obras de mejora de la red de saneamiento, concretamente en esta parroquia. Pues hasta allí se tuvieron que desplazar esta mañana los bomberos de Ferrol alrededor de la una de mediodía, cuando a consecuencia precisamente de esas obras de renovación de la red de saneamiento, en los trabajos de canalización se rompía una tubería de la que forma parte del proyecto de depuración de la ría de Ferrol. La excavadora que operaba en esos momentos en ese lugar rompía, ha sido elmantalmente, un colector de gas que surta las viviendas, lo que provocaba una fuga y los bomberos tenían que desalojar a los vecinos de la zona. Así que a partir de mañana se reanudan también esas obras, aunque esperamos y deseamos que con mucho más cuidado. El Consejo de Fene está llevando a cabo mejoras en la red de saneamiento de San Valentín, una parroquia que también está sufriendo obras de reurbanización para reponer los pavimentos de las aceras de varios bloques de viviendas. Se trata de unos trabajos en los que se han tenido en cuenta las sugerencias de los vecinos, que han demandado cambiar los tramos de la red de alcantaridad existente en cada una de las zonas en obras para evitar levantar de nuevo el pavimento en poco tiempo. Son obras que estaban pendientes de realizar de la Diputación desde el año 2007, pero que nos hemos encontrado con un pequeño atranco, que era precisamente el no estar contemplado dentro de esas obras, lo que era la renovación de la red de saneamiento, y que tuvo que afrontar el Consejo, porque lógicamente no tiene sentido ninguno realizar unas obras de pavimentación y dentro de dos o tres días tener que volver a levantar todo para meter el saneamiento nuevo. Y así lo hicimos porque creemos que es algo que reivindicaban los vecinos y que con toda la justicia del mundo, porque sería ilógico hacerlo de otra forma. Por esta razón, se dio orden a los técnicos municipales de realizar las gestiones necesarias con la empresa encargada de este proyecto con el fin de que se renueve la red de saneamiento en los espacios afectados por el cambio de pavimento. Bueno, pues nos quedamos en Fene para hablarles de otras actividades menos peligrosas, como por ejemplo la fiesta de Santa Mariña de Sillobre, que vivieron y celebraron en la jornada de hoy los vecinos con la tradicional profesión de la Virgen alrededor de la Iglesia y que sirve una vez más para festejar y honrar a la Virgen. La parroquia de Santa Mariña de Sillobre celebró hoy su tradicional romería en honor a su patrona, que comenzó con la celebración de una misa a la que asistieron todos los vecinos, que también participaron en la procesión que se llevó a cabo posteriormente y que recorrió las inmediaciones de la Iglesia. A pesar de la crisis, esta fiesta se mantuvo este año. A pesar de la crisis, esta fiesta se mantuvo este año, en parte gracias a la participación, al igual que el verano pasado, de la agrupación Os Charangos de Neda, que formó parte asimismo de la comitiva del desfile religioso. Notas que la gente deja de hacerlas, pero que realmente tiene pena por eso, porque son a lo mejor fiestas o romerías que se llevan haciendo, pues a lo mejor 100 años. Entonces que es una tradición muy arraigada y aunque sean parroquias pequeñas, pues lo viven mucho. La gente mayor se alegra mucho, su misa, su profesión, sus caiteiros. Us por otros, es fiesta sin fadero. Y acá nos reunimos, las familias, y acá todas esas cosas. Es muy bonito que las fiestas no queden sin fadero. Y así ha sido un año más en Sillobre, donde los puestos y atracciones para los más pequeños volvieron a estar presentes en una celebración que en buena medida sirve para inyectar optimismo en estos tiempos difíciles. ¡Gracias! ¡Gracias!